Y aquí quedó Pura carne de kozuko Queridos amigos Pura carita de kozuko Pura carita de kozuko Como es la cabecita verdad Qué chiquita Y los dientes Los dientes filudos Qué olor a carne Qué olor más rico Y ahorita Qué vas a prepararlo Con cebolla Tiene carne Esto tiene carne Qué pasa Por qué te quedaste Con esa cara Es que así Estaba gordo Davidito Sentate Aquí ven David Aquí ven A este lado Sentate La mitad La mitad Le ha expresado A quien se le antoja este es el gran tocino si huele rico pero si te gusta la carne está bien bajita la mesa no se le pueden subir más porque está aquí como algo encorvada no es que es maña mía no es que está bajita la mesa no se te antoja a fritar verdad con todo y las cosas que le van a hacer como se llama la receta Juzuko como frito frito encebollado ¿qué pasó? aquí le ponen los panes ¿quién? ya sea esperame es que es la parte de la espalda mamá mamá este está duro creo que no se va a poder ¿qué? esta es la parte de la columna así dejalo porque es para atrás así entero tiene bastante carne la carne se parece a la de pollo y la carne se parece a la de pollo las cebollas las cebollas para tener un saborcito y ver el dolor de la espalda se le va a dar porque no tiene más que se no, ahorita no no se hace bien no te preocupes y no se le va a hacer mucho todos los zampanes las cebollas no, pues sí todas, todas todas las cebollas es que cuando se falla las cebollas las cebollas nada 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 de llorar de las cebollas nada como dije a Carlos en este poste un trato y lo voy a hacer con ganas Consomé, sal de ajo, sal de cebolla. ¿Y tomate con chile cuando ya esté frito o no? ¿Quieres echar tomate y chile? Sí, queda rico con tomate y chile del guaco. ¿Quieres que no te moja? Ay, matito, me caigo otra vuelta. Cebolla molida. Y este es el ajo en polvo también. ¿No te parece mucho ese olor? Chale bastante para que vaya bien oscurado. Ya, 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 ya. Ya, ya sentí hasta acá. Oí, William, te dije. No, William, ya le di yo ya. ¿Qué quieres? No, que le abras el chorro y te lo haces encendido. La arricura. ¿Ponelo, no lo vayas a botar? No, no te asuré. Ponelo en el ladrillo, Eduardo. Ponelo en el ladrillo. y cuando me de cuál se le echa de pollo ¿en cuánto tiempo dijo que lo cogió? que blandito ayer lo hizo hoy suerte verdad y mire ya empieza a pegar el sol aquí y en la tarde utiliza bastante este aquí en el lavandero y a veces uno de hijos no agradece porque uno de hijos bien malagradecido a veces yo lo digo por mí por experiencia porque mi mamá es 10 también y a veces uno que uno siempre es malagradecido me da cuenta lo que hacen las madres bueno ya tenemos ya tenemos ya tiene el IPE ya condimentado yo me incluyo siempre siempre cremos ya vas a ver ya vas a ver lo rechazo porque ella es un niño verdad ya vas a ver lo que dice mi madre cuando ella lo rechazo jaja la experiencia verdad ya vamos a sentir porque yo también soy padre y como dije que lo que se hace se repara con una carta no así es salud pero alguien que es mejor ser obediente si me acuerdo yo una vez obediente que mi papá le garece honra a tu padre y a tu madre dice la la el cuarto mandamiento mire lágrimas que si duelen es que lo desprecien si 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 el desprecio de un hijo creo que vale creo que duele más que 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 el desprecio de la madre hacia el hijo verdad porque la madre de tanto que ha luchado pues se le vale cualquier desprecio en en momentos en que uno se porta mal pues yo acuerdo pues si porque uno empieza y reflexiona pero en cambio uno de hijo y y hacer las cosas no pues si no se ve bien pues porque y tu le pides perdón a ella cuando nunca si antes si le pide hacer perdón yo ya le he pedido perdón a mi madre por por cualquier por cualquier desobediencia mire madre perdóneme por esto y esto lo que le dicen si porque reconoce si los hijos son más rincorosos que uno de madre porque uno de madre se hace fuerte se hacen más caprichosos se hacen más caprichosos y tienen ese don de que es cierto tiene razón eso que dije porque las madres como que son más sensibles verdad sienten más siempre uno tiene que hacer esfuerzo orgullo 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 no que uno tiene que darlo a su lugar porque te acuerdas que la lucha es de uno no de ellos caballo que nos ha criado uno es bien y de uno no depende de los joven sino que de ellos mismos sí es cierto pero le digo yo no me aflijo por eso ahí tenia el mulo trae el medio trae el medio trae el medio oye pero por que no la dejo mojar jajaja anda pero alguien no esta la yesia que esta mojando allá en día de rato esta mojando Y llora porque quiere Que la dejen con chorros No, pero le está mojando No, pero le está mojando Y el maquillaje de todos Quiere acuerda Mamá, no, no, ¿por qué me duele esto? Te golpeaste Si les alapéñan los tres me doli ¿Tienes la arregla? ¿Cuánto me alizaste? Dos Me voy a echar otro Para que quede más Sabroso que me dejen Porque un pedazo come Si Pero ahí Robert que ni se va a conocer Que es su cosa come Y viera cuando se hace empanizado Que rico Y ahí cuando se hace empanizado Se hace las porciones Como el pollo O se saca muy carne No, empanizado yo hago ¿Cuál es la porción? Sí Papá Este es otro Porque me viene con Oscar Porque dos veces de bien de Oscar Me lastimaron Nosotros cuando vivíamos aquí en el cantón Estos animales los agarraban pero Pero los agarramos al sopa para darme ese puente Vamos a continuar entonces en el siguiente día Vamos a ver si Vamos a ver si Que yo me toque no Bueno, voy a ver si Vamos a ver si Que yo me toque no Que yo me toque no